¡Aplausos! Y si vais para Villaviciosa, ahí según entráis, aparcáis, y hay una iglesia del siglo XIII, Santa María de Oliva, y ahí era un baitero tallado en piedra. Esa iglesia terminóse en el año 1280. Todavía no había nacido la duquesa de Alba. Nesa época ya alguna mujer o algún hombre tocaba la gaita. Por eso yo que veo aquí, nesta gala, Yamaha, Stenway & Sons, Telecaster, Gibson, pues los baiteros, traemos Alberto Fernández Varillas, Miguel Alonso, por los que yo llego, Chus Solís. Un aplauso para esos supervivientes de la cultura asturiana. Bueno, buenas tardes o noches ya a todos. A mí, personalmente, me alena mucho ver a tanta gente reunida en torno a la música. Y también me gustaría que toda la gente, todas estas multitudes reunidas en torno a la música, se multiplicaran mucho más en las taquillas de las salas de conciertos y en las tiendas de discos, comprando discos, porque creo que es el mejor modo de apoyar a la cultura. Por otra parte, que bueno, me voy a poner reivindicativo, porque yo he visto en la tele que en las galas hay que ponerse reivindicativo. Por otra parte, hay muchas moces, muchas mulleres, que hacen música muy bien en Asturias y, salvo en rosas excepciones, creo que la proporcionalidad en estas nominaciones a los amas no se corresponde con esa realidad. Y, dado que en unos días, va a ser el 8 de marzo, y se nos va a llenar la boca a todos con el feminismo y la igualdad, creo que es algo que deberíamos hacernos mirar. Y, por último, ya lo dejo por ahora, que creo que no se ha hecho ninguna mención, un recuerdo, arriba, el pueblo de Ucrania. Van a tener que poneros un programa por lo que es lo que hacemos. ¿Cómo lleva el rollo? ¿Aguántalo bien? Ah, bueno, bueno. Vamos a dar los premios, no nos enrollamos más. Voy a dar yo el primero, la categoría daita asturiana. Los nominados a la AMAS 2022 son... Banda Gaites Ribeseya. Banda Gaites El Trasno de Coña. Banda Gaites Huestia de Pola de Elena. Banda Gaites Siacra de Oviedo. Enhorabuena a todos los nominados, en esta convocatoria, el premio AMAS 2022, la categoría de Gaita, Gepará, Banda Gaites El Trasno de Coña. ¡Bravo! 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 Buenas noches, muchas gracias a los premios amas por acordarse de la música. A todos los nominadores por nominarnos. No es la primera vegada que estamos aquí, pero otras veces no lo habíamos llevado. Gracias a la gente que nos votó. Compartir, por supuesto, con los compañeros de Beseya, de Huestia y de Xácara. Saber que esto no nos va a sacar de la miseria a ninguno de los cuatro. Si me puedo permitir, creo, el lujo de poder decir que quizá, si hay una pequeña pota de oxígeno, esta banda la necesitaba más que nadie, porque es una banda que lleva dos años y medio sin ningún tipo de ayuda, sin pisar ninguna calle, ningún pueblo de ese consello, recibiendo cero ayudas, pues el que se me ocurre, por ejemplo, en el Consello de Ubió. Entonces esperemos que esto nos pueda al menos mantener vivos, porque la pandemia no trajo solo enfermedad, sino que toda la música trajo mucha miseria y muerte, digamos, en este caso de agrupaciones que no se sostienen con el aire. Y nada más que agradecer a todos los miembros de la banda de nuestros 22 años por haber retirado de ella, a esta siente que tenéis detrás de alguno que falta, porque son la banda de veces el trasno, a todos los músicos que nos acompañaron, a Ike Dembinski, a Rubén Vaga, que nos acompañó en muchos conciertos, a Israel Sánchez, a Tapio, a Poso Yétrez, y quería reivindicar también. Pues esto, en esto somos muy reivindicativos. Pequeño tirando de ellos a la organización de la gala, porque ni este, ni el año pasado, ni el año anterior son una sola gaita en la gala de los amas. Si al reguetón lo llamamos Peque y en los amas no son una gaita, parece que estamos haciendo algo más. Gracias. Sí, señor. Gracias. Gracias.